Mientras el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, vuelve a condenar al Estado español por no investigar denuncias de torturas por parte de las fuerzas de seguridad españolas, la Audiencia Nacional condena a prisión a siete jóvenes vascos que denunciaron haber sido torturados y que fueron detenidos por su trabajo político y tras declaraciones de otros jóvenes obtenidas en comisaría cuando estaban incomunicados. La Unión Europea debe abordar con urgencia esta cuestión y desterrar el doble rasero que utiliza a veces, como cuando aboga por la erradicación de la tortura en el mundo, mientras algunos Estados miembros, como el español, aún la aplican o legitiman.